Ya no habría nacido en febrero, marzo del 93. Es como un tema tabú. Te ha pasado y tienes que superarlo rápido y tienes que seguir con tu vida porque es mejor que haya pasado así, porque imagínate si nace enfermo... Bueno, mil cosas que te dicen que supongo que será para animar, pero que tú no necesitas oír en ese momento. No lo necesitas oír. He tenido dos embarazos de semanas que no se han podido lograr y dos el primero que fue de casi cinco meses. No dan permiso de tomar fotos a los mujeres, entonces ni siquiera tienen un recuerdo. Me parece como si hubiera sido un fantasma que nunca existió. Fue un día muy intenso en el que finalmente se fue del hospital sin su bebé, sin tocarlo, sin besarlo, sin ningún recuerdo, ni siquiera me dijo lo que lo quería. Se fueron con las manos vacías totalmente. Y ahí es en donde el doctor me dice que efectivamente ya no hay latido de corazón y que acababa de perder al bebito. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 19 de este podcast Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a este podcast, que han compartido todos los episodios, que lo han calificado, que se han suscrito al canal de YouTube. Porque así vamos llegando cada vez a más familias, a más profesionales de la salud. Y vamos hablando sobre este tema tabú, este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. El duelo por la muerte de un hijo, ya sea en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Quiero invitarte, si estás en el estado de Jalisco, que me apoyes porque vamos a tener unas jornadas de acompañamiento en duelo gestacional. Y estamos haciendo una encuesta sobre el tema de lactancia en duelo. El enlace lo encuentras en la fanpage Duelo Respetado. La encuentras también en nuestro sitio web, en biolquimia.com. Y sería fantástico que nos pudieras apoyar para que podamos visibilizar la realidad que tenemos en el estado de Jalisco. Esta encuesta es abierta a todas las mujeres que vivan en el estado de Jalisco y que hayan pasado por la muerte de su bebé en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Sería muy, muy valiosa tu aportación para que podamos entender el panorama que tenemos en nuestro estado. Música 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 a través del blog del cual fue creadora y editora, Mirar al Cielo, autora de los libros Crónica de los Brazos Vacíos, manual no oficial para aprender a vivir de nuevo y Mirar al Cielo, escritos entre el amor y el dolor. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida. Muy, muy bien. Muchas gracias por hacerme un espacio ahora en tu postcard. Ya ha pasado el mes pasado en el seminario y por lo que, como dices, pues que a una distancia nos hemos ido conociendo y la verdad muchas, muchas gracias por contemplarme a mí y creer que lo que tengo que compartir es importante. Muchas gracias, Jefe. De verdad muy emocionada, Fer. Tú sabes que fuiste compañera de camino desde mucho antes de que tuviéramos una comunicación directa y eso es algo que aprecio muchísimo y que sé que muchas personas se van a sentir identificadas con mi sentir. Me gustaría, Fer, que nos compartieras cuál es tu experiencia. Estamos hablando de este tema tan romántico en muchas ocasiones como es un arcoiris. Estos bebés, como hemos visto en episodios anteriores, que vienen después de la muerte de un bebé, ya sea en la etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Pero, ¿qué pasa con este tema donde incluso a veces socialmente se presiona para que llegue este arcoiris? Y me encanta el concepto que tú tienes, pero platícanos, Fernanda, platícanos tu historia respecto a este tema del arcoiris. Pues, quien me sigue ya sabe cuál fue la historia con mis niños y cómo murieron y cómo fue la historia de mi duelo y cómo escribirme esa nota. Bueno, el arcoiris, la historia de nuestro arcoiris fue muy, ¿cómo decirlo? Sí, yo me decidí a que ya estaba lista para ir por otro embarazo. Yo lo comenté con mi pareja, pero sí, como comentaba el otro día, creo que en un live de Instagram, nos romantizan mucho la idea de un arcoiris. Y como tú dices, sí presionan porque es ya cuándo va el siguiente bebé y te vas a animar. Y hasta incluso creo que era la ginecóloga de mi suegra la que recomendaba de que deben de tener otro bebé cuando no sabían ni cómo nos encontrábamos. Entonces, yo justo al año de que se murieron Joaquín y Víctor, dije, bueno, pues ya me siento preparada. Porque al principio no contemplaba de plano, no contemplaba la idea de volver a embarazarme porque sí fue muy traumante la experiencia, como a muchas les debe de pasar. Yo creo porque cualquier experiencia, yo creo que de pérdida de un bebé en el embarazo, de ver morir a tus hijos, pues sí es muy traumante. Yo ya me sentía lista el primer año. Pero sí te romantizan, te romantizan, sí pues, te hacen muy romántica la idea. La palabra, no sé si la estaba inventando, romantizan. Te hacen muy romántico el embarazo, que todo va a ser muy soñado, muy bonito, cuando en realidad es un embarazo, o sea, es aterrador. Y creo que muchas comparten ese sentimiento, es aterrador. Cada mes es una, pasar cada mes es una meta. Cada examen físico, cada cita con el doctor es una, es pavor y ansiedad días antes. Entonces, sí lo viví yo con mucho miedo. Tuve amenaza de parto prematuro, igual que con Joaquín y con Víctor. Estuve en Alto Riedo, estuve en Camada. Así que sí tienes que estar, o sea, súper consciente de que no va a ser fácil y no va a ser bonito. Y sí, que tu pareja esté a un lado de ti, es lo mejor y que te mantenga. A mí en mi caso me mantenía cuerda cuando yo sentía que quería salir corriendo y que no iba a poder más. Qué importante lo que nos compartes, Fernanda, porque esto es un trabajo de ambos. No es solamente de un lado o del otro. Y efectivamente esta presión de la sociedad, incluso de la parte de los médicos, cuando nos dicen que ya puedes intentarlo, ya estás lista, o en tres meses vuelves a intentar. Pero socialmente, desde tu vivencia, ¿cómo crees que es la experiencia de este embarazo arcoiris ante los ojos de los demás? Ante los ojos de los demás, que uno nunca va a acabar de contentar a la gente. Yo creo que los que lo ven desde afuera es, primero, anímate, y después, cuando uno lo lleva, porque yo tardé en decir, cuando nació Lucía, muchos se quedaron con la cara de, ¿what? Tuvo un bebé porque lo llevamos muy íntimo. Muy, muy... Los miedos y el que no fuera a realizarse. Y es algo que paraliza en el momento. Y sí tener que dar explicaciones, sí tener que escuchar gente, sí es muy, muy desgastante. Como que socialmente te presionan para de que, ¿y cuándo el siguiente? ¿Y cuándo el siguiente? Y no te vas a ir por la niña. Cuando yo decía, lo que venga es bueno, lo que venga con que llegue con vida y que llegue a mis brazos, y que seamos una familia que disfrute el siguiente bebé y que llegue y que no quedemos rotos de nuevo. Y si no dices nada, me acuerdo que una amiga quería de que, ¡ay, baby shower! Y yo no quería nada. Y hasta me acuerdo que me llegaban mensajes de una amiga muy cercana de que, ¡ay, me están preguntando qué les digo! O que de plano no vas a querer nada. Pues no, no tienes cabeza para pensar en otra cosa. O sea, más que en estar bien y en tus miedos y en controlarlos y en mantenerte lo más cuerda posible. Entonces, si socialmente es incomprendido, piensan que a lo mejor y no es para tanto tus miedos, pero o sea, como que te tienen en una telita así de juicio, es como que uno no sabe cómo reaccionar. Claro, eso me encantó de que no les damos gusto, porque si tienes muchos, porque tienes muchos, y si tienes pocos, porque tienes pocos, y si no te animas en el momento, porque no te animas en el momento. Pero el punto es que no les damos gusto, eso es un hecho. Oye Fer, hay algo que a mí me gusta cómo manejas, que me encanta el concepto que le das, y es respecto a esta parte de ten un arcoiris. ¿A qué te refieres? Porque de pronto sonaría un poco contradictorio si estamos hablando de la parte de la presión por tener un bebé, y que pasemos a esta parte donde decimos ten un arcoiris. Desde tu enfoque, ¿qué es eso Fer? El ten un arcoiris que descubrí hasta mucho después yo de tener a mi arcoiris bebé, fue el ten un propósito de vida, ten algo que te, una actividad, algo que te regrese a la vida, antes de plantearte tener un bebé. Cuando yo decidí embarazarme de Lucía, yo estaba más o menos segura, sentía ya las ganas, y tenía miedo y no, y rápido salí embarazada. Una bendición, porque yo sé que hay personas, hay mamás, hay parejas que batallan mucho, y yo creo que sí, en ese caso, en esa situación, sí era el momento de que Lucía nos llegara. Pero tenía yo mi duelo trabajado a medias. Entonces, el ten un arcoiris viene siendo el, antes de contemplar, embarazarte, porque yo siempre he dicho, cuando un embarazo arcoiris es aventarte al precipicio con los ojos cerrados, y sin paracaídas, porque sabes que todo puede pasar, que nadie, a ti nadie te va a engañar, o nadie, tú perdiste la inocencia al momento que tuviste que enterrar a tus hijos, o que te dijeron no hay latido, o que tuviste que pasar por la muerte de uno de tus hijos. Entonces, te avientas sin paracaídas y con los ojos cerrados a ver qué pasa. Y sí es algo muy, o sea, la verdad, en mi vivencia, lo que yo les puedo compartir, sí fue muy difícil, fueron muchos miedos. Entonces, ¿qué es lo que me refiero cuando te digo tener un arcoiris? Que tratas de canalizar tu dolor y llevar tu duelo, ya sea escribiendo, y no tienes que abrir blogs ni publicar cosas así, sino que algo que sea terapéutico para ti, que tú saques tus emociones, que fluyas, que puedas expresar todo ese dolor. Porque como decía la tanatólica Erika de Juárez, súper linda Erika, me encantan los puntos de que un bebé tiene que llegar a una casa donde un duelo ya esté trabajado y que sea recibido con amor y que no sea un sustituto y que no sea, que no llegue al dolor de un duelo. Porque cada hijo es único y es diferente. Entonces, el tener un arcoiris es canaliza tu dolor, trata de trabajarlo lo más posible, porque a lo mejor pueden pasar años y tú dices, ya estoy lista, pero no he terminado de trabajar mi duelo. Pero que tú ya estés un poquito más sanada y que ya haya más amor que dolor en tu corazón. Más amor que dolor, eso me encantó. Es que sí, al principio es mucho el dolor y cuando vas descubriendo y sacando el amor a toda la experiencia, vas sanando y vas dejando que, haciendo el lugar a cada uno de tus hijos. Si al principio lo que puede ser muy confuso, la sensación y los sentimientos y pues un hijo no, 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 son, son hermanos completamente diferentes. Lo que, y sí, o sea, volver a maternar un hijo ya de vivo después de pasar por la muerte, sí te reconcilia con muchos aspectos que a ti en lo personal se te murieron, como mamá, como mujer, imagino a los papás también, como que vuelves en ciertas cosas que pensaste muertas, volvieron a la vida, pero el bebé en sí no te lo va a devolver. Entonces eso ya es algo más personal, a que apuestes todo por un bebé y a que él te va a sanar. No, el bebé no te va a sanar. O sea, tú tienes que hacerlo y crearle al siguiente hijo un hogar bonito, aunque sí va a haber dolor y sí va a haber recuerdos del hermano, no ligarlo a que esa es tu fuente de felicidad. Exacto. Como veíamos en episodios anteriores, la parte tan importante de que este bebé que llega sea bienvenido, amado y aceptado y se ha recibido con bombo y platillos, porque es otra historia, es otra página en este capítulo llamado Vida. Y dentro de esta búsqueda, cuando solo nos centramos en la llegada del bebé, nos perdemos un poquito de vista precisamente en el bebé. En su sentir, en cómo va a ser su carga que le estamos adjudicando, yo les compartía, no es una pieza de reemplazo. Entonces, el poder mirar también a este bebé. Y dentro de este encontrar, esa ilusión, Fer, ese arcoiris, que no precisamente estamos hablando de un bebé, ¿cuál consideras tú que es el reto si solo me centro en que el arcoiris es el bebé? Desde tu enfoque, ¿cuál crees que es el reto que puedan vivir, ya sea mamá, ya sea papá o ya sea ambos, si solo nos centramos en un embarazo después de la muerte? Pues yo creo que el reto a las parejas que se van a apostarlo todo por un bebé, un arcoiris bebé, es no perder la cabeza y estar bien acompañados en el proceso. Porque ya traen encima su proceso de duelo, que es muy desgastante en sí. Y cada mes estar viviendo micro duelos o mini duelos, porque te estás preparando y luego vuelve la regla, y estás preparando, te vuelve la regla. Yo creo que el reto ahí es no perder la cabeza y estar bien acompañado, que alguien te acompañe de la mano en todo el proceso, porque ya traes tú un proceso difícil como para agregarle otro y apostar, poner todos los huevos en una sola canasta. Me encantó, todos los huevos en una sola canasta. Es que sí, apostarle todo a un bebé, yo creo que sí es bastante complicado. Y otra vez, no miramos a los bebés. Cuando hablamos de otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, maternidades subrogadas, siempre cuestiono la parte de, bueno, y en este proceso, ¿quién mira al bebé? ¿Quién mira su historia? ¿Quién mira su carga? ¿Quién mira lo que va a atraer como impronta social, como impronta emocional a este bebé? Y qué importante es, efectivamente, el buscar y encontrar sentido en nuestra vida con o sin un nuevo bebé. Sí, de hecho, sí, continúa. No, no, dime Fer, ¿de hecho? No, de hecho, de entrada no lo piensas y es importantísimo para aprender a caminar de nuevo, basarte, agarrarte una muleta que te ayuda porque sí es muy difícil y como decimos, apostarle todo a un bebé sería una carga muy pesada. Entonces, primero caminar o medio estar en pie para después intentar lo siguiente. Así es, primero gatear para luego caminar y así la vamos a llevar un día a la vez, un paso a la vez, pero sí no cargar todo este peso en este nuevo ser que vendría a disfrutar la vida, no a sustituir a nadie. Y dentro de esta búsqueda de este bebé, o en general de la búsqueda de un arcoíris, entendiendo el arcoíris como esta parte que le da un sentido a mi vida, ¿cierto, Fer? Dentro de esta búsqueda, ¿tú consideras que es individual, que es en pareja, que es colectiva, que es toda la familia? ¿Cómo sería en un mundo ideal esta búsqueda? Pues tiene que ser de dos, porque el decidir traer un hijo nuevo al mundo tiene que ser de dos. Yo creo que ahí viene siendo a nivel pareja. Sí, a los hijos también hay que hacerlos partícipes, pero creo que hay que tener cuidado a la hora de decirles las noticias, porque ellos también tuvieron la pérdida previa, ellos también fueron hermanos que perdieron a un hermano o hermana. Entonces, primero estar bien de acuerdo mamá y papá, que los dos estén de acuerdo, porque muchas veces la mujer ya se siente lista, pero el papá tampoco se siente preparado. Un hijo es un hijo y cada quien lo procesa diferente. O sea, el chiste es que la pareja esté en sintonía y que estén de acuerdo. Y ya más adelante manejárselo tranquilamente a los niños. Y aún así, yo creo que igual que todos los niños también van a, hasta que tengan a su hermanita o hermanito en la casa es cuando van a descansar. Yo me acuerdo que a Fernando, a mi hijo, mi hijo del medio, le daba como miedito verme la panza cuando estaba yo embarazada de Lucía y estaba encamada y un día me llegó a decir que él quería que la bebé se quedara. Entonces, es un trabajo familiar en cuanto a la planeación. Yo creo que viene a ser un trabajo de pareja, porque pues somos los que tenemos que tener de acuerdo, los que vamos a procrear. Pero sí tenemos que trabajarlo también con los niños. Súper importante no dejarlos de lado, porque al final, pues es un proyecto de familia. Al final es algo que afecta y que impacta en todos. Entonces, claro, no dejarlos de lado, incluso no manejar esta parte de ya volvió tu hermanito, porque eso también es sumamente fuerte. Oye Fer, pues, ay, como siempre, el tiempo que nos come, oye. Antes de finalizar, porque ya está llegando el final, me gustaría que nos compartieras con tu camino personal, con tu experiencia en tu blog, con tus libros, los testimonios de las personas que te buscan, que te siguen. ¿Qué les dirías con todo este bagaje emocional, cultural y de aprendizaje que tienes? ¿Qué les dirías a las mamás, a los papás, a estas familias que están en búsqueda de un arcoíris? ¿Qué les diría? Que tengan mucha paciencia. En realidad no fue mi experiencia, porque yo salí embarazada rápido, pero he conocido mamás que, pues, como todos, sí tardan en, cuando buscan bebé, arcoíris bebé, paciencia y agarrarse de la mano de su pareja y apoyarse el uno del otro. ¿Qué más? Que trabajen, que antes de, como digo en mi libro, que antes de plantearse tener un arcoíris, primero tengan un arcoíris, pero arcoíris de algo que los ayude a aprender a vivir, a ir a caminar y a sanar antes de aventarse al precipicio sin paracaídas y con los ojos vendados. Y es que sí, para mí fue así. Es la sensación de aventarte y apostarlo todo. Pues es que al final es un salto de fe. O sea, creo que entre más lo piensas y entre más quieres tener todo bajo control, pues menos te animas. Y la verdad, no sé tú qué opinas, Fer, pero en este tipo de situaciones no tienes control de nada. No, y desde el hecho de pasar por la muerte de un hijo que te deja indefenso, te das cuenta que en realidad no tienes control de nada. Uno piensa que tiene el control de las cosas de la vida y uno piensa que sabe cómo vivir hasta que te topas con esto. Dices, en la torre. O sea, no, y es aventarte y primero pues trata de estar lo más sano posible emocionalmente, de tener un duelo lo más trabajado y sí de tener algo que te dé alegría e ilusión y que te haga desperdarte en las mañanas antes de apostarlo todo por un hijo nuevo, por otro integrante. Es lo que yo tenía que decirles. Maravillosa como siempre, Fer, de verdad te lo agradezco muchísimo. Aquí en la descripción del podcast te vamos a dejar el enlace donde puedes encontrar a Fer y bueno, desde luego parte de la bibliografía que se recomienda dentro de este proceso de duelo pues están los libros de Fernanda como herramientas en este camino para estos papás que están pasando por su noche oscura del alma. Pues les agradecemos muchísimo su compañía, Fer. De verdad mil gracias por tu tiempo, por compartir, por abrir tu corazón y desnudar tu alma ante estos micrófonos. Te mando un abrazo muy grande. Esperamos que pronto esta pandemia ya nos permita poder hacer planes porque me encantará poder darnos ese abrazo en persona que nos debemos ya desde hace tiempo. Muchas gracias, Geo, de verdad por contemplarme siempre y como dije en un inicio de que sea importante lo que sea que consideras importante lo que tengo que decir y si nuestras vidas cruzaron de alguna u otra manera es porque algún día nos vamos a conocer, tenlo por seguro. Así es, así es. Por lo pronto aprovechemos estos espacios electrónicos para mandarnos un abrazo y también un abrazo a todos ustedes que nos escuchan. Recuerda, dale like a la fanpage, dale like a los posts, compártelo, rompamos el silencio, y ayúdanos a que sean cada vez más personas conscientes de esta situación, de este tipo de duelo, para que estos papás que vienen detrás y que están pasando por la dolorosa pérdida de sus hijos, ya sea en la etapa de gestación, en el nacimiento o después de su nacimiento, tengan la posibilidad de tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.